Ha llegado para quedarse, Ford Bronco, el todoterreno 4x4 definitivo para los amantes de la aventura. Con un diseño emblemático y conectividad de última generación, Ford Bronco, el todoterreno americano por excelencia. Descúbrelo en Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de crevillente. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Bienvenidos a Telenit, en este jueves en el que la ministra de Innovación y el director de la Agencia Espacial Europea han visitado PLD Space. Lo hacen justo una semana después de que la Agencia Espacial autorizara a la empresa helicitana a usar la guayana francesa para aprobar el lanzamiento del Miura 5. Y la ministra de Innovación ha puesto de ejemplo a Elche como foco de captación de nuevas ideas. La paracaidista María José Hurtado, la helicitana que saltó el 13 de octubre con la bandera de España en la parada militar, renuncia por motivos profesionales a participar en el misterio y como personalidad electa. Y Pedro Casablanca ya está en Elche para recibir la palmera de plata en la clausura del Festival Independiente de Cine que será este viernes en el Orde del Chocolater. El Elche se mantiene inamomible en el mercado de fichajes donde solo ha realizado una incorporación. La Carnic apuesta por su modus operandi a falta de un mes para el debut en Liga. Bueno, dos semanas después de que la Agencia Espacial Europea haya autorizado a PLD Space a lanzar cohetes como el Miura 5 desde la guayana francesa, el director general de la Agencia Espacial ha estado en Elche visitando la instalación del parque empresarial. Ha sido su primera visita y lo ha hecho junto a la ministra de Innovación, Diana Morán, quien ha puesto en valor el talento ilicitano. El director general de la Agencia Espacial Europea ha visitado por primera vez las instalaciones de PLD Space. Lo hace dos semanas después de que la ESA haya autorizado a la empresa licitana a lanzar desde la guayana francesa. En su visita le ha acompañado la ministra de Innovación, Diana Morán, quien ha destacado que los éxitos de PLD Space son los de todo un país. Ha explicado que la ESA respalda los pasos que da la empresa licitana porque permitirá tener autonomía en un sector estratégico como es el espacio. En definitiva, PLD Space, la tecnología española, la tecnología hecha aquí en Elche, en Alicante, se ha convertido en un objeto de admiración por parte de toda Europa y, si me permitís, también del resto del mundo. Aquel vuelo fue seguido por su hito histórico tecnológico por todo el mundo, también por la ESA y hoy con su visita, desde luego, el director general pone en valor ese hito tecnológico de PLD Space y nosotros no vamos a hacer otra cosa que seguir trabajando con esta gran empresa para seguir alcanzando sus objetivos y sus éxitos que, desde luego, se convierten en los éxitos de nuestro país. Morán ha puesto en valor el ecosistema científico de las universidades públicas y el talento licitano, ingredientes del éxito de empresas como PLD Space. No hago más que presumir de empresa valenciana, de tecnología valenciana y es muy importante eso que usted señala porque es verdad que la percepción ciudadana es que solo pasan cosas en Madrid o solo pasan cosas en Barcelona y no es verdad. Lo cierto es que hay un grandísimo talento repartido por todo el territorio español, tenemos unas grandísimas universidades del que cada día salen muchísimos egresados y egresadas estudiantes que han dejado de serlo y que son grandes profesionales que se incorporan al mercado laboral siempre que tienen una buena oportunidad. Y PLD Space está haciendo de captadora de talento, de retenedora de talento y lo está haciendo porque está haciendo un trabajo magnífico pero desde luego no lo podría hacer tampoco sin el ecosistema científico de las universidades. Tras una reunión técnica en las oficinas de PLD Space en el Parque Empresarial, el director general de la ESA, la ministra de Innovación y miembros de la empresa aeroespacial han visitado las futuras instalaciones que se inaugurarán en agosto y donde se creará el MIURA 5. ECHE contará este año con la Mesa Local del Agua, un órgano consultor que tiene como objetivo resolver la falta de recursos hídricos con la implicación de todos. La Junta de Gobierno ha estimado todas las alegaciones presentadas al reglamento de esa mesa tras el primer periodo de exposición pública. Se espera aprobarlo en el pleno de este mes. El reglamento de la Mesa Local del Agua se ha enmendado con las propuestas que el equipo de gobierno ha incorporado en aras al consenso social. Un total de siete propuestas se han presentado por parte de asociaciones y colectivos agrarios en el primer periodo de diez días que ha estado expuesto. Se trata de un órgano consultivo y reivindicativo que tiene como objetivo resolver la falta de agua en nuestro territorio. Estará presidido por el alcalde y formarán parte representantes de regantes, profesionales de las tres universidades y la Cámara de Comercio. El EDI le ha explicado que con ello se cumple el compromiso adquirido en la reunión mantenida el pasado mes de junio en el Salón de Plenos con los regantes. Lo que nos ha pedido el sector y los regantes es tener una voz aquí en Elche para poder expresar el sentimiento y, sobre todo, los ataques que están recibiendo los agricultores y regantes durante tantos años. Y yo creo que la solidaridad entre cuencas tiene que ser, igual que hay otras cuestiones, incluso la propia Comunidad Valenciana, con Cataluña, cuando tuvo esos problemas, el primero que se puso a la cabeza fue el presidente Carlos Mazón, dando esos hectómetros cúbicos que le hacían falta en barco para que Tarragona, una comunidad vecina, pues tuviera el agua. El hecho de que se haya aprobado en una junta de gobierno a la que se han concedido siete licencias de viviendas con piscinas no es ningún contrasentido para el edil del agua. Por otro lado, el reglamento se aprobará en el Pleno de Julio y estará expuesto 30 días. Si no se presentan alegaciones, entrará en vigor. Bueno, se ha renovado por segundo año consecutivo el programa Grandes Ciudades, un proyecto que ofrece orientación laboral y ayuda a las personas desempleadas para establecer lazos con las empresas que ofertan empleo. Ángela Moya, ¿qué novedades presenta este año el programa? Efectivamente, Salva, por segundo año consecutivo, Elche se incluye en el programa Grandes Ciudades, un proyecto que tiene como objetivo potenciar los servicios de orientación laboral y establecer un vínculo con el tejido empresarial del municipio. Las personas que quieran participar únicamente deberán estar inscritas en Labora como demandantes de empleo. Como novedades, este año el programa va a tener una duración de seis meses. Además, se ha incrementado el número de personas encargadas de la orientación laboral. También cabe destacar que van a empezar a ponerse en contacto con todos los desempleados que estén cobrando algún tipo de ayuda para ayudarlos en el ámbito laboral. Como objetivo tiene dos objetivos principales. Por un lado, potenciar los servicios de orientación laboral a todos los ciudadanos. Además, establecer vínculos con el tejido empresarial de nuestro municipio para la creación de empleo y poder cubrir sus ofertas de trabajo con los perfiles profesionales adecuados. Como novedad, este año la duración del programa va a ser seis meses y además se han incrementado el número de personas en tema de orientación laboral. La paracaidista María del Carmen Hurtado ha renunciado como personal de electa en las representaciones del Ministerio de Agosto por motivos profesionales. Así que el patronato ha decidido nombrar en su puesto a María del Carmen Baeza, quien ha sido miembro del patronato rector durante casi dos décadas. La Junta Rectora del Patronato del Misterio de Elcha ha anunciado que María del Carmen Baeza será la nueva personalidad electa para las representaciones de Agosto en sustitución de la paracaidista elicitana María del Carmen Hurtado, quien ha renunciado por motivos personales y profesionales. Según el patronato, cuestiones sobrevenidas le impedirán estar en las representaciones de Agosto y en su puesto estará en María del Carmen Baeza, quien ha aceptado el ofrecimiento. Baeza es nacida en Murcia, pero vive en Elche desde hace más de 60 años, donde ha sido profesora de música y puso en marcha la primera escuela de ballet clásico profesional de la ciudad. Además, durante cerca de dos décadas ha sido miembro del patronato rector. Con este nombramiento, la tripleta de cargos honoríficos para las representaciones de Agosto estará integrada por Pedro Montore, comisario jefe de la Policía Nacional, como caballero portastandarte, y como personalidades electas, Antonio Luis Martínez Pujalte, doctor en Derecho y María del Carmen Baeza. El Gobierno Municipal prepara las fiestas de Agosto y con ello se ha avisado Luz Verde a varias adjudicaciones de contratos, que por cierto, muchos de ellos abordan no solo las fiestas patronales, sino también otras actividades populares. Por ejemplo, se ha adjudicado para cinco años los equipos de sonido de las festividades como las de la Avenida de la Virgen o las de Navidad. La Junta Local de Gobierno ha adjudicado el suministro de equipos de sonido para las fiestas patronales, las celebraciones de la Avenida de la Virgen, las festividades de Navidad en Plaza de Bikes y actividades en el Orde Bikes, con un presupuesto anual de 197.000 euros durante cinco años. Además, se ha aprobado el suministro de instalaciones en la barraca municipal por 139.000 euros y la vigilancia privada para todas las fiestas patronales por más de 170.000 euros. En concreto, habrá vigilancia privada de los eventos pirotécnicos en la barraca municipal, en el Orde Bikes y en el nuevo espacio sin alcohol, que ha impulsado como novedad el Gobierno de PP y Vox. Y también se ha aprobado la modificación del reglamento orgánico del Consejo Municipal de la Mujer, todo para mejorar la practicidad. Han explicado que el objetivo es simplificar el documento para que sea más sencillo de entender y más eficaz a la hora de aplicarlo. La Junta Local de Gobierno ha aprobado la modificación del reglamento orgánico del Consejo Municipal de la Mujer, para, en palabras de la edil del área, Caridad Martínez, que sea más sencillo y práctico. En el Consejo se integran asociaciones y entidades que activamente participan en la consecución de la igualdad de género en el municipio. Según Martínez, se han simplificado los objetivos y funciones del Consejo para darle un enfoque más práctico y se han incluido elementos como la inserción sociolaboral de las mujeres. Simplificar funciones, incluyendo muchas de las funciones y los objetivos que antes se exponían en muchísimos puntos en el reglamento, en otras más generales y más básicas. Incluyendo, por ejemplo, temas del ámbito de la inserción sociolaboral, que también nos preocupa mucho. Algo tan, para que os hagáis una idea, algo tan sencillo o lo más básico del Consejo de la Mujer, que eran las reuniones periódicas, más o menos cada tres meses, pues no se han estado llevando a cabo. La modificación se prevé a aprobar próximamente en el Pleno de Julio. Se han admitido cinco entidades nuevas que se unen a las 20 que ya formaban parte del órgano. Una de las que también está realizando los trámites para Anderirse es Cruz Roja. También se ha aprobado el proyecto de estudio de la manzana, donde se crearán hasta 70 viviendas de alquiler asequible frente al Palacio de Justicia. Se trata del estudio de la manzana delimitada por las calles Abogados de Atocha, Morera, Eucaliptus y Gimoner, en Los Palmerales. Se trata de una parcela que está justo al lado de la Ciudad de la Justicia y lo que se presenta hoy es ese estudio de detalle que tiene como objeto la definición volumétrica de esas 69 viviendas promovidas por la Generalitat Valenciana para alquiler asequibles, alquileres sociales. Los alcaldes de Elche y Alicante participaron ayer en una jornada organizada por la Unión Empresarial de la Provincia para avanzar en ese área de funciones entre ambas ciudades. Luis Barcala y Pablo Ruz anunciaron que van a pedir de forma conjunta reunirse con el ministro de Transportes, Óscar Puente, para conocer los detalles de la variante de Torrellano y sus conexiones con el aeropuerto. Los alcaldes Luis Barcala y Pablo Ruz participaron en la jornada UEPAL, la Unión Empresarial de la Provincia, para avanzar en el desarrollo del área funcional Elche-Alicante. Han propuesto crear cátedras en la Universidad de Alicante y el UMH, un consejo social y económico y redactar un plan estratégico. Además van a pedir de forma conjunta al ministro de Transportes una reunión para conocer el diseño de la variante de Torrellano, su conexión con el aeropuerto y las mejoras de la red de cercanías. Los alcaldes también avanzaron iniciativas comunes que tienen que ver con tarjetas de transporte válida para ambas ciudades, una maratón o la conexión de una senda peatonal entre Urbanova y Gran Alacán por el litoral. Además se comprometieron a trabajar de forma conjunta para la cesión de la dama y recuperar la figura del compositor Óscar Esplá, vinculado al Misteri. Y el PSOE ha denunciado que las obras del Paseo de Germanías vuelven a estar paralizadas desde hace semanas. Aseguran que las quejas de los usuarios son diarias por la demora de esta actuación y piden explicaciones al alcalde por los motivos de este parón, sobre todo porque Pablo Ruz aseguró que la inauguración de esta nueva plaza estaría prevista para antes de las fiestas. Esta misma mañana a las 10 los socialistas han grabado estas imágenes en el Paseo de Germanías para denunciar que las obras están paralizadas desde hace varias semanas. Denuncian que a diario reciben quejas de los usuarios por la demora que está sufriendo la ejecución de este proyecto. Por ello han pedido explicaciones al equipo de gobierno para conocer los motivos de esta paralización. Efectivamente hemos comprobado cómo las obras del Paseo de Germanías llevan paradas varias semanas y tras muchas llamadas de los vecinos y vecinas interesándose por el estado de las obras pero también manifestando su malestar por este parón, le preguntamos al equipo de gobierno qué está ocurriendo en el Paseo de Germanías, por qué este parón y sobre todo si sigue el compromiso, tal cual nos informaron en una comisión, de que las obras se iban a inaugurar el próximo 7 de agosto. Valera además ha explicado que la Junta de Gobierno del 4 de julio no se aprobó un pago de 146.000 euros a la empresa adjudicataria y en otro acuerdo se constata que la obra ejecutada es del 42%. Con el patrocinio de Piscinellia. Vegacibra, Vexa, Mudanzas Guerrero, Cliven Plus, Pirotecnia La Traca, Las Hipotecas de Marta, Calina Express Supermercados, Juguetos, Ríos Safari y Picolinos. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. ¡Guau! ¡Qué bien se te ve en tu nuevo colchón viscoelástico con tecnología termorreguladora! Así que el colchoncito antiguo hay, al contenedón. Que si tú no lo quieres, alguien más lo querrá, ¿no? Y ese mueblecito, decidisteis pintarlo por darle otro aire a la habitación, pero finalmente no combinaba bien. Vaya. Así que aquí encaja más, en el camino. Por supuesto. Mmm, y estaba rica la costra del domingo, ¿a que sí? Os la comisteis bien a gustito en familia, celebrando el cumple de Marta. Y aquí estamos, con los restos, lo que ya no queríais. ¡Qué majos! Sin duda, fuera de tu contenedor es el sitio más idóneo para dejar tu basurita, tu colchoncito o tu mueblecito, ¿no? Porque pensarás que total es poquita cosa. Pero no es poquita cosa, más bien es mucha. En los caminos de las pedanías de Elche se recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de sus contenedores. Consigamos entre todos una pedanía limpia. Cuidemos Elche juntos. Seguimos en Telenit. El Festival Internacional de Cine Independiente va llegando ya a su término. De hecho, este viernes será la gala de clausura, en la que se va a nomejear a Pedro Casablan. Precisamente, hoy, el actor ya ha estado en Elche. Y es que está participando ya por tercer año consecutivo en algunas de las obras, en este caso un largometraje que se ha proyectado, el que hizo con el director David Ilunday. La película se ha proyectado esta misma tarde en los cines Odeón con el actor presente. Así es Salva. Pedro Casablan es el homenajeado en el 47 aniversario del Festival Internacional de Cine Independiente y ha ganado la palmera de plata. El actor lleva desde 1990 en el mundo de los metrajes y a lo largo de su trayectoria profesional ha grabado más de una treintena. Pedro Casablan lleva tres años consecutivos participando en este evento. La primera vez lo hizo con el largometraje El Universo de Oliver, de la mano del director Alexis Morante. Y este año lo hace con B, la película, que se ha reestrenado en la tarde de este jueves en Cines Odeón. Y cuando te hacen un homenaje de este tipo y te recuerdan la larga lista de personas que han hecho de mi vida o de mi profesión algo muy bonito y muy satisfactorio, pues tengo que agradecer siempre. Agradezco a los directores con los que he tenido la oportunidad de trabajar. Y ahora, bueno, pues por supuesto, Pedro Almodóvar, José Luis Garci, Isabel Coixet, Mariano Barroso y una larga lista que me han permitido poder estar hoy aquí y desarrollar una vocación que me surgió desde pequeño. Nunca se sabe dónde surge la vocación. Y Facuel se ha presentado su cartel para la próxima edición del 2025. La obra ganadero ha sido Comientos, del lucense Borja Mirón, que será quien a partir de ahora ilustre este congreso de oftalmología. Ahí está nuestra compañera Andrea Cánovas. Así es, ya se conoce el ganador del cartel del congreso Facuelche 2025. Este jueves se ha presentado en las instalaciones del Corte Inglés. Este año se han presentado un total de 66 carteles. La obra, titulada Comienzos, del autor Borja Mirón de Lugo, ha sido la ganadora. Esta ha sido dotada con 1.800 euros. Según el doctor Fernando Soler, director de Facuelche, se trata de una obra muy elegante que representa a la perfección el estilo de Faco. Además, a cinco de ellos se le han otorgado una mención especial y han recibido un accessit de 100 euros por parte del Corte Inglés. El segundo premio se lo ha llevado Futurible de Edgar Fígola y Licitano. Es un cartel muy elegante, discreto, pero está perfectamente solucionado en todo su diseño, en la distribución de la información que tiene que dar. Y luego, una cosa muy importante también, es que eso lo remarcamos en las bases del concurso, la aplicabilidad. Nosotros, esto no es solo un cartel, esta es la imagen de Facuelche 2025. Y a partir de él, lo usaremos para programas, para escritos, para cosas, los bajomesas, los atriles, los carteles publicitarios en el exterior. Es decir, es un multiuso. Es la imagen, esto es la imagen de Facuelche 2025, que será la 27 edición. Y antes de terminar, vamos hasta las playas, porque ha vuelto a aparecer una mantarraya. En este caso, en Santa Pola, que ha despertado un gran revuelo entre los bañistas. Agentes de la policía local se han desplazado hasta el lugar para alejar a ese pez raya de los bañistas. Con esta, ya son tres las apariciones durante las últimas semanas de ejemplares de mantarraya. Este mediodía ha aparecido una mantarraya muy cerca de la orilla del Playa Lisa, cerca del Club Náutico de Santa Pola. Sin duda ha sido la anécdota de esta mañana para la gran cantidad de bañistas que hoy estaban disfrutando de un día de verano en la playa. Ha sido tal el revuelo que ha causado la aparición de esta mantarraya que ha obligado a la policía local a actuar. Los agentes se han desplazado hasta el lugar para alejar al pez raya de los bañistas. AN Dental patrocina el deporte. AN Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con tres quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, avenida de Novelda 64, Elche. El Elche Club de Fútbol vuelve a la carga por Marc Aguado, centrocampista del Real Zaragoza. Tiene 24 años y es el elegido por Eder Sarabía para convertirse en la nueva brújula frangiverde. En un primer tanteo, el Elche ofreció la posibilidad de incluir en el acuerdo a Edgar Badía, portero que ya estuvo cedido en el Zaragoza durante la pasada temporada y cuya continuidad interesa en la Romareda. Sin embargo, el Club Maño no contempla esa opción porque considera que son dos operaciones totalmente independientes. Sarabía quiere a toda costa a Marc Aguado porque lo conoce muy bien. Lo tuvo a sus órdenes durante dos temporadas y media en el FC Andorra, donde logró sacar su mejor rendimiento. Es una operación que se antoja muy complicada y tiene pinta de que puede desembocar en uno de los grandes culebrones del verano en clave frangiverde. El futbolista tiene una cláusula de 8 millones de euros y durante el pasado curso participó en 35 partidos, de los cuales fue titular en 29. El pivote Maño se formó en las categorías inferiores del Zaragoza, hasta que en 2021 apostó por dar el salto a la Andorra en calidad de cedido. En el Principado fue una pieza clave para Sarabía. El equipo firmó las mejores campañas de su historia bajo el liderazgo en el centro del campo de un Marc Aguado que brilló con luz propia, tanto en el ascenso a segunda como en la permanencia posterior. Mientras tanto, a la espera de fichajes, nueva jornada de trabajo en la finca Gold Resort de Algorfa. Para este jueves, la plantilla ha completado otra doble sesión de entrenamiento. Destacar también que el Elche ha alcanzado las 6.000 renovaciones en su campaña de abono Renace la Franja. Además, el Elche ha hecho oficial que Enrique Navarro será el nuevo entrenador del Elche Juvenil de División de Honor. El club apuesta por el técnico Algueñero para dirigir al segundo equipo más importante de la cantera frangiverde. Teleelche y el Atic Go Club Balomano Elche han renovado por tercer año consecutivo el acuerdo de colaboración para que la televisión local de Elche, con más de 35 años de experiencia al servicio de los ilicitanos, sea durante la próxima campaña el medio oficial del equipo frangiverde. De esta forma, Teleelche ofrecerá en directo todos los partidos como local del conjunto ilicitano tanto de Liga como de Europa, a través de sus diferentes canales y plataformas de difusión. El objetivo es seguir dando visibilidad al primer equipo femenino que dirige Joaquín Rocamora y que tantas alegrías le ha dado al deporte ilicitano en las últimas campañas. Unas alegrías que ya se han reflejado durante la última temporada en forma de audiencia, con una media de 7.000 hogares por partido. Incluso durante las rondas finales de la European Cup y la Liga, se llegó a picos de audiencias de 12.402 hogares. Unas métricas que resaltan el interés del público en un proyecto que sigue creciendo de manera imparable. Pues hombre, es una alegría para nosotros saber que para las dos partes del convenio es un orgullo y estamos contentos con el resultado que hemos tenido estos dos años, a ver si podemos seguir progresando. El club en los últimos años ha subido como la suma hacia arriba y yo creo que parte del deseo también es gracias a Teleelche. Nos estamos viendo los datos de audiencia y tal, que son para mí muy espectaculares. Tanta gente que no cabría en ningún pabellón y entonces para mí es un éxito rotundo. Ahora la plantilla de Roca Mora afronta otro curso muy ilusionante, de nuevo en la élite del balonmano femenino nacional. El Elche es uno de los equipos con más solera en la máxima categoría durante los últimos años, con la consecución de la Copa de la Reina y la Supercopa de España en 2021, además de la European Cup recientemente. Aparte de dar un nuevo paso adelante en la división de honor, el club también disputará por primera vez en su historia la European League, la segunda competición más importante del balonmano europeo. Las ilicitanas tienen por delante el reto de seguir creciendo y la ciudad podrá disfrutar de sus hazañas a través de Teleelche. Hasta aquí el informativo, pero no las noticias que continúan en nuestra página web teleelche.es, en redes sociales y en nuestra aplicación móvil gratuita para iPhone y Android. Recuerden que la información volverá a esta casa a partir de las 9 de la mañana en Teleelche Radio Marca en el 101.4 de la FM y aquí en Telenit a la misma hora de siempre. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, patrocina Telenit. Ford te presenta la mayor gama de vehículos industriales para tu negocio, para tu trabajo. Desde la Ford Courier de 2,9 metros cúbicos de capacidad hasta la Transit con más de 15 y minibuses de hasta 17 pasajeros con motores gasolina, diésel, híbridos enchufables y eléctricos. Con una amplia gama de vehículos carrozados y adaptables para personas con discapacidad. Ven a ver los automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera de Crevillente.